¿Estás teniendo dificultades para conectarte a internet? Vamos a realizar algunos chequeos. Verifica que la compu tenga habilitada la conexión a internet. Dirigite a la barra de tareas, selecciona el icono de conexión wifi y chequea que el recuadro que dice wifi esté azul. De no ser así, hace clic sobre el recuadro y este cambiará a azul y se habilitará la conectividad wifi. Se desplegará una ventana con todas las redes wifi disponibles. Elegí la que corresponda y empecé a navegar. Tené en cuenta que si estás intentando conectarte desde una PC de conducción, tenés que conectarte a la red Sarmiento BA Conducción. Si estás intentando conectarte desde una netbook o tablet de uso de los alumnos, tenés que conectarte a Sarmiento BA Educación. Una vez que te hayas conectado en el navegador, se abrirá una página donde tenés que hacer clic en el botón Acceder a Internet. En caso de que tengas problemas para visualizar las redes del establecimiento desde varias PC, llama al 0800-333-3382, opciones 1, 2, 4, o escribinos a soporte.escuelas.edu.ar. Otro de los motivos por los que no te podés conectar a Internet puede ser que tu compu esté en modo avión. En ese caso, verás el recuadro que dice modo avión en azul. Hacé clic sobre el mismo. Deshabilitarás este modo y podrás empezar a navegar. Recordá que siempre podés contactarnos por teléfono llamando al 0800-333-3382, opciones 1, 2, 4, o por mail a soporte.escuelas.edu.ar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!